Camino pequeño, guiaste mi sueño, andando a la siesta, soñado otro cielo. Flores amarillas, color de retama, volaron al viento, llevándome en paz y al viento. Flores amarillas, color de retama, volaron al viento, llevándome en paz y al viento. Flores amarillas, color de retama, volaron al viento, llevándome en paz y al viento. Flores amarillas, color de retama, volaron al viento, llevándome en paz y al viento. Flores amarillas, color de retama, volaron 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 al viento.